La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia El Espíritu Santo realiza toda obra en la Iglesia. Pedimos su ayuda para que Él, que ha comenzado esta obra, la lleve a feliz término. Cristo, luz del mundo, nos ha iluminado con la vida de Dios en el bautismo. La decisión de la entrega de la virginidad es un propósito de hacer que esta luz de Cristo posea plenamente al cristiano y sea un testimonio ante los demás. Todos. Amén. 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 Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.